C, C, bueno, bueno C, C1, 2. Bueno, terminamos, manda la buena música y saludos para todos los presentes y seguidos. Vamos con el aplauso, seguidos. Música 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 A bailar, a bailar. Música 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 A los amigos Tres puentes Ahora Ahora Para todos A bailar Así para los señores Como hacer el saxo A bailar Así se habla señores A bailar 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 Te mando a borro Gracias por acá, vamos haciendo música Para toda la mente linda Que aún nos acompaña para esta oportunidad muy especial Por acá vamos a entregar música Para todos los gozos, para todas las edades Para esta oportunidad muy especial para toda mi gente linda que nos acompaña esta oportunidad muy especial les damos cordial la invitación para fecha 11 11 de octubre estaremos compartiendo nuevamente la música la potencia musical en casa de habitación a Don Santo López y familia así que les dije a todos invitados para que puedan asistir en la pieza siempre homenajeando a Santa Elena de la cruz al medio año para esta ocurrida muy especial por acá vamos a hablar con temas de la música para esta ocurrida de la mañana así que continuamos con más maestro música sentimental para toda la gente linda que le gusta bailar música sentimental de la gran potencia el maestro Esteban García para toda la familia García García Álvaro de la cámara Álvaro de la cámara García García ex integrante de la gran potencia musical para toda la familia García es en la nueva americana Saúl García y hace ese baño y hace ese baño y hace ese baño va a llorar señores con las teclas en la blanca americana como ya te estás de las teclas morenas de la limba y ayude y limita y 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 gracias y 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 Hoy vamos cigalleros, vamos a continuar con más de nuestra música en esta oportunidad de la mañana Ahí para todas las personas que nos están acompañando Buena onda, a seguir disfrutando, a seguir bailando En esta oportunidad de la madrugada, por supuesto Aún tenemos música en esta oportunidad A los que quieren gozar, quieren disfrutar Todavía tenemos la venta de cerveza por ahí Bien frías, eso Ahí tenemos una multitud de ventas por ahí Ahí para todo el público que nos está acompañando en esta oportunidad De la madrugada, por supuesto Al estilo nuestro de la potencia musical Para que la goce la disfruten La invitación ahí para el 11 de octubre, por supuesto Aquí estaremos en el mismo caserío, en casa de habitación de Don Santo Taperia, por supuesto Eso, Santo López Ok, entonces, ahí la invitación entonces para que Vengan a disfrutar, a gozar a lo máximo Eso, continuamos entonces con algo de cumbia A todos los amigos que les gustan cumbia Se vale bailar todavía en esta oportunidad Continuamos con más de la buena música en esta oportunidad Sigantes, saludos ahí para los amigos de la cámara Amigos de Joyabá Amigos de Joyabá Eso, buena onda para acompañarnos en esta hermosa Madrugada, por supuesto Gracias a ellos también haciendo lo posible De estar acá, transmitiendo Nuestra presentación en la noche de ayer En la mañana de hoy Por supuesto, a seguir disfrutando Continuamos con más de la buena música en esta oportunidad Allá en la frontera con Venezuela y la idiocita Encita y bonita es tan solita y nadie la consuela Yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rincón Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra de Guatemala Una vez solada también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra de Guatemala Una vez solada también puede ser feliz Una cumbia Suele, suele, suele Allá en la frontera con Venezuela y la idiocita Es chiquita y bonita, es tan solita Y nadie la consuela Y nadie la consuela Ahí en la frontera con Venezuela y la idiocita Es chiquita y bonita, es tan solita y nadie la consuela Yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rincón Por eso los indios ahora me guardan rincón Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra de Guatemala Una vez solada también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra de Guatemala Una vez solada también puede ser feliz Continuamos, continuamos con más de nuestra música Continuamos, continuamos con más de nuestra música Cumbia Eso Cumbia 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 Amor mío, ¿dónde estarás? ¿Cuánto te extraño? El perfume de las luces me recuerda a ti En vez de hacerte feliz, te hice daño Mil perdones te pido, pero vuelve a mí ¿Cómo me haces valda? Me hace falta sentir tu cuerpo, oír tu voz ¿Cómo me haces valda? ¿Cómo me haces valda? ¿Cómo me haces valda? Regresa chiquitita Mi amor, te necesito Vuelve Regresa chiquita Amor mío, ¿dónde estarás? ¿Cuánto te extraño? El perfume de las luces me recuerda a ti En vez de hacerte feliz, te hice daño Mil perdones te extraño Mil perdones te pido, pero vuelve a mí ¿Cómo me haces valda? ¿Cómo me haces valda? ¿Cómo me haces valda? Que ni modo que a mi alma le haga el amor ¿Cómo me haces valda? ¿Cómo me haces valda? Ir a mi alma le haga valda? la música sigue cuando vamos con más para todos los que les gusta la cucha ahí se va la cucha la puede hacer para esto para que lo puede hacer alguien teniendo de Guatulul yo quiero tomar una cucha cucha que yo quiero tomar me va, me va y si me muero yo quiero morir contento para seguirme viendo sé que no es que me parece para seguir buscando que no tengo más o nadie cuando llegue el momento que me lleve el cementerio que me tiene en el lugar que está que me tiene en compañía yo no quiero que me llore el ánimo de Cocorino salón para el amigo de Guatulco Carlos Alonso buena onda yo quiero tomar yo quiero tomar me voy a romper el amor a la ciudad me va, me va, me va, me va y si me muero yo quiero morir contento para seguirme viendo sé que me parece para seguir Escuchando que no le pasó a nadie Cuando llega el momento que me lleve el cementerio Que me lleve con la que está, que me tiene con marina Yo me quiero que me llores, la rima del cocodrilo Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Yo quiero tomarme una cucha, porque mi nadie me quede Gracias. 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 Les agradecemos su forma de tocar y así es de que nosotros, por parte de esa programación y ese proyecto, pues estamos muy agradecidos por venir a conocer este bello lugar. Y gracias a los que nos patrocinaron desde el norte, estamos muy agradecidos especialmente con todos los integrantes de este grupo. Nos vamos muy contentos, nos vamos muy felices a nuestro querido pueblo también. Así es de que aquí es mi primera experiencia de compartir el micrófono con cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios me los bendiga hoy y mañana y para siempre. Dios me los bendiga. Gracias. 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 transmisión en vivo, eso para todos los amigos entonces allá de la Unión Americana pues ellos patrocinaron la familia Taperia, bueno buen retorno en casita ahí para los amigos de Cuyabá que se vayan felices por haber compartido su transmisión en esta oportunidad, en este bellísimo caserío de Patulú, Chihuatulú eso, ok entonces ahí para todos los amigos, entonces acá ha finalizado la transmisión, pero la música sigue, aún tenemos música, tenemos todavía para que la gocen, la disfruten y esa hermosa madrugada, ok entonces buen retorno a los amigos de Cuyabá